Pues bueno, yo creo que lo voy a dejar así a la miniatura Yo sé que va a ser el único loco que va a decir que Si ve dragón en caja grande, pero bueno, ni modo No, ni Hola que tal, se han vuelto aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez les traigo las filtraciones de este mantenimiento Tenemos nueva caja Cybernetic Rebellion La verdad es que no pensaba que Konami fuera a ser realidad eso de que Ah, si la siguiente caja grande fuera a ser Cyber Dragones Pero bueno, sucedió, randommente sucedió Pero bueno, como siempre vamos a ver lo que son las cartas UR y SR Y al final en base a ellas voy a dar mi opinión, mi primera impresión acerca de ellas Y ya luego en otro directo vamos a ver más o menos las cartas R para ver que tal están Y bueno, esta caja supuestamente está planeada para salir el día 11 de julio Eso quiere decir el jueves Entonces es muy pronto, seguramente vamos a tener la noticia oficial pues el día de hoy en la noche Ah, por cierto, esta página, esta página ya estaba habilitada Nada más que Konami dijo, ¿sabes qué? Porque aún no he hecho la noticia oficial así que quitó la página Entonces no tenemos la página Pero de todas maneras se las voy a dejar porque seguramente como dije en la noche va a salir la noticia oficial Y pues ya ahí van a tener el enlace Pero bueno, ahorita para ver las cartas voy a usar la página de Duel Links Meta Empecemos de una vez para darle rapidez La primera es la carta insignia de la caja Twin Cyber Dragon Necesita dos ciber dragones Y nada más puede ser usado con los materiales Digo, nada más puede ser como cada porción por los materiales listados arriba Esta carta puede hacer un segundo ataque durante cada Battle Phase ¿Vale? Luego tenemos al ciber dragón Que lo único que hace es que si te pueden encontrar un monstruo Puedes convocar esta carta de modo especial La verdad es que ahorita no traen nada wow los ciber dragones Más que viene otro arquetipo de tipo máquina Pero bueno, la verdad es que por si solo los ciber dragones Pues da igual, o sea puede usar el Toon ciber dragón y listo Porque lo único que va a hacer es convocarlo de modo especial Pero bueno Luego tenemos Crystron Waringandrax No sé si lo dije bien pero bueno, ni modo Nivel 9 es un sincro Y este es el primer sincro que usa dos cantantes Y un monstruo que no sea cantante Bueno, dos o más cantantes Obviamente tienes que ser sí o sí dos cantantes Y uno que no sea cantante Su efecto es Si esta carta es convocada por sincronía Puedes seleccionar un monstruo contra tu oponente Y o en su cementerio Hasta el número de monstruos Que usaste como materiales de sincronía Para la invocación de sincronía de este monstruo Luego destierralas Ok, vale Es como el Young Destroyer Nada más que en lugar de destruir Pasa a desterrar cartas Y también que te permite elegir entre Campo o cementerio Así que está muy bien Pero dice Si esta carta es convocada por sincronía Tío, si esta carta es convocada por sincronía Es destruida por el efecto o batalla De una carta de adversario Puedes seleccionar un monstruo desterrado Excepto esta carta Convócalo de modo especial Simplemente trae otra cosa desterrada Está bueno porque es un monstruo de 3000 Cuando es convocado Boom, destierras Y la verdad es que desterrada es mucho mejor ahorita Que los destrucciones Entonces un muy buen upgrade Para el Young Destroyer Pero aún así Ni siquiera el Young Destroyer vio mucha luz Aún cuando era un meta Que no se enfocaba tanto en destrucciones Por lo tanto Pues dependerá mucho del deck en que lo use O sea, si el deck puede sacar rápidamente Un monstruo y dos cantantes Pues va, puedes usarlo Pero si no No creo que se use tampoco Luego, siguiente Cristron Zulfenir Ah, por cierto Los Criston Es el arquetipo que mencionaba Que es de máquina Pero como verán No hace pues ninguna sinergia Con el Cibidragón Bueno, igual Y si hay alguna carta rara O SR Que haga algo chido Pero pues ahorita no he visto nada Dice Si esta carta Está en tu mano O cementerio Puedes descartar Una carta sincron O Cristron Excepto Este mismo Convoca esta carta de modo especial En posición de defensa Luego Destruye Una carta que controles Si esta carta en el campo Es destruida En batalla O por el efecto de una carta Puedes convocar de modo especial Un monstruo sincron Desde tu deck En posición de defensa Solamente puedes usar Este efecto una vez por turno Ok Lo de destruir una carta Que controles No especifica que no pueda ser esta Por lo tanto Puedes destruir Esta misma carta Activar el efecto De sacar otro monstruo sincron Digo Criston Voy a seguir diciendo Sincron Así que prepárense Es más Pónganme el contador De cuantas veces lo digo Y bueno Los puedes usar en si mismo Y ya con eso Sacas otra carta del deck Entonces Por eso creo que es UR Porque se puede convocar fácilmente Y puedes acelerar el deck Entonces vale Vale Está interesante esto Luego tenemos A los aliens El alien cantante Dice Cuando esta carta Es convocar de modo normal Puedes convocar de modo especial Un monstruo de nivel 4 O menor Alien Desde tu cementerio Destruyelo Al final de la end phase Simplemente es para hacer Tu sincron En nivel 5 Exactamente Luego van a sacar Todos los monstruos Aliens Son de nivel 4 Bueno Los buenos Así que vale Está bien Luego tenemos Al mecafantasma O lion Dice Puedes desterrar Esta carta Desde tu cementerio Inmediatamente después Que este efecto se resuelva Convoca de modo normal Un monstruo mecafantasma Desde tu mano Mientras controles A un monstruo token Esta carta no puede ser destruido Por batalla O por efectos Si esta carta Es enviada al cementerio Puedes convocar de modo especial Un monstruo mecafantasma token Con esas estadísticas Solamente puede usar Cada efecto Y este efecto Una vez por turno Eh Ya están muy caros Los mecos Y la verdad es que No valen la pena Luego tenemos Mermel Abisteus Monstruo de 7 estrellas Pero dice Puedes descartar Otro monstruo De agua A tu cementerio Convoca de modo especial Esta carta Desde la mano Si es convocada De esta manera Añade un monstruo Nivel 4 O menor Mermel Desde tu deck A tu mano Solamente puede usar Este efecto Una vez por turno Ok Está muy bueno A diferencia de los otros monstruos Grandes Este se convoca Nada más con Uno Solo que descartes Pues bueno Está perfecto Y además te acelera el deck Entonces Por eso es que es UR Porque te acelera el deck Principalmente Lo único es que No tiene tanto ataque Ni defensa Entonces Pues ve Nada más te vas a ir Para acelerar el deck Es para hacer un sincro rápido Tenemos nivel 7 Y no me acuerdo Que cantantes tenemos Por aquí Pero bueno Después lo vamos a ver Luego tenemos Dipsy Iva Monstruo de nivel 2 Ah Este es cantante Precisamente Entonces podemos hacer Sincronías de nivel 9 Con el anterior Y este Dice esta carta Cuando esta carta Es convocada de modo normal Puedes convocar de modo especial Un monstruo nivel 3 O menor Que sea serpiente marina Desde tu deck Esta es una muy buena carta Porque te convoca un monstruo En modo especial Desde el deck Y no nada más eso Si te fijan No te especifica De que Ah No puede ser esta misma carta Por lo tanto Puedes convocar a esta Y sacar a otra Dipsy diva Y ya con eso tienes Dos cantantes de nivel 2 Precisamente para poder hacer La invocación De el monstruo UR Este Estos cantantes Entonces Estaría perfecto Ya tienes nivel 4 No necesitarías un monstruo De nivel 5 Entonces Pues va Va Está muy bueno Para hacer los combos Luego tenemos Night Bean Al fin Están poniendo las cartas De la Selection Box Volumen 2 Esta carta dice Selecciona una carta Colocada de magia de trampa Que controla tu oponente Destruye ese objetivo Tu oponente No puede activar La carta seleccionada Buena carta de destrucción Carta genérica X es relleno Simplemente de la La caja Luego tenemos las cartas SR Vamos a irnos un poquito Más rápido Primero están las cartas De la Selection Box Scrap Archfiend Genérico De nivel 7 2600 Y también tenemos Al Samsara De la Selection Box Que puede revivir Una carta Es otro monstruo Genérico De nivel 5 Que puedes optar Por poner O sea si ya tienes Alarmades Y ya tienes a Este monstruo Que te puede servir Para revivir algo Ahora si Los nuevos monstruos Primero tenemos Al Alien Cosmic Fortress Necesitas al Pues el único cantante De los aliens Que hay ahorita Y aparte Uno o más monstruos Que no sean cantantes Que sean aliens Una vez por turno Puedes seleccionar Cualquier cantidad De cartas Boca arriba De magia O trampa Regresa Esos objetivos A la mano De los dueños Y luego distribuye Número de contadores A los monstruos En el campo Igual al número De cartas regresadas Una vez por turno Puedes remover Dos contadores A de cualquier lado Del campo O sea de donde sea Destruye Una carta De tu oponente Ok Casi todas las cartas De magia y trampa De los aliens Son cartas continuas Por lo tanto Esas son las cartas Que vas a regresar A la mana Entonces está muy bien Si son cartas mágicas Perfecto De hecho hay varias cartas Aquí entonces Muy bien Muy bien Luego tenemos Tonger Dragon De la barrera del hielo Vamos a nivel 7 Necesitas un cantante Y uno más monstruos Que no sean cantantes De agua Una vez por turno Puedes descartar Hasta dos cartas A tu cementerio Luego selecciona La misma cantidad De cartas Que tu oponente controle Destruyelas Ok Está decente Porque puedes destruir Fácilmente cartas Lo único es que No es un monstruo genérico Tiene que ser Para text de aguas Pero a ver Está bien Luego tenemos White Aura Dolphin Nivel 6 Un cantante Y uno más monstruos Que no sean cantantes Este si es genérico Dice una vez por turno Puedes seleccionar Un monstruo boca arriba Contra tu oponente El ataque De esa carta Es la mitad De su ataque original Hasta el final Del turno Si esta carta Que controles Es destruida Por una carta De tu oponente Ya sea en batalla O por efecto Y enviada al cementerio Puedes desterrar Un monstruo de agua De tu cementerio Convoca esta carta De modo especial Y si lo haces Es tratada Como un cantante Ok Es un cantante Nivel 6 Está decente Lo único malo Es que Tienes que activar El efecto En el momento En que es destruido Y enviada al cementerio Y bueno Luego tenemos Cristron Citri Es suscristo La verdad Creo que van a estar Muy caros Es un monstruo De nivel 2 Cantante Dice Durante la main phase De tu oponente O la battle phase O sea Durante tu oponente Prácticamente Puedes seleccionar Un monstruo Que no sea cantante En tu cementerio Convoca Convoca lo de modo especial Pero este Ve sus efectos Negados Y si lo haces Inmediatamente Después de que Este efecto Se resuelva Invoca Por medio De sincronía Un monstruo De tipo Máquina De sincronía Usando Solamente Ese monstruo Y esta carta Este es un efecto Rápido Estos materiales De sincronía Son desterrados En lugar De ir al cementerio Solamente Pulsar este efecto Una vez por turno Ok Esta muy interesante Ya tenemos El primer monstruo Que precisamente Hace sincronía En el turno Del oponente Axel Sincro Vamos a ver el siguiente Cristrón Smiger Puedes seleccionar Una carta Convoca de controles No puedes convocar Por medio especial Desde el extra deck Por el resto Del turno Excepto Monstruos Tipo máquina De sincronía Ok vale También destruye Esa carta Y si lo haces Convoca de modo especial Un cantante Cristrón Desde tu deck Esta raro Que te diga Lo de Ah no puedes hacer Invocaciones especiales Pero que primero Te diga Selecciona una carta Y luego Ah Destruye esa carta Es como que Que pedo Pero bueno Aquí ya tenemos Una forma De convocar Un monstruo Cantante Entonces Esta bien Puedes descerrar Esta carta Desde tu cementerio Añade Una carta Mágica De trampa Cristrón Desde tu deck A tu mano Solamente puedes usar Uno de estos efectos Una vez por turno Ok vale Pero bueno Vamos a seguir Mermaid Abysline Vamos a nivel 3 No es cantante Dice Si esta carta En el campo Es destruida Y enviada Al cementerio Puedes convocar De modo especial Un monstruo Mermel Desde tu deck Excepto Mermel Abysline Solamente puede usar Este efecto Una vez por turno Ok puede convocar Desde el deck Entonces Eso es una muy buena Aceleración Lo único es que tiene que ser Destruido Y enviado al cementerio Entonces Decente Pero no tanto Luego tenemos Pingüino El pingüino De las pesadillas Todos los monstruos De agua Boca arriba De controles Ganan 200 ataques Cuando esta carta Es volteada Boca arriba Selecciona Una carta de control De tu oponente Regresa ese objetivo A la mano Ok vale Es un intento De soldado pingüino Pero Más chafa Está decente Porque tiene por lo menos 1800 de defensa Así que Va Luego tenemos Abyss sphere Carta continua Con boca de modo especial Un monstruo Mermel Desde tu deck Sus efectos Son negados No puedes Activar Ninguna carta De magia Cuando esta carta Deja el campo Destruye Ese monstruo Te destruye Esta carta Durante el siguiente End phase Después de la activación Ok Básicamente es para Rápidamente ser un synchro ¿No? Está buena Porque puede sacar Rápidamente cualquier monstruo Entonces Vale vale Me agrada Y por último Tenemos Reject reborn Cuando tu oponente Declara un ataque directo Termina La battle phase Luego Convoca de modo especial Un monstruo Cantante Y un monstruo Synchro Desde tu cementerio Pero sus efectos Son negados Ok Vale Está buena Por el simple hecho De que Si te atacan directamente Puedes negar el ataque Y aparte Puedes convocar A un monstruo Cantante Y un monstruo Synchro Del cementerio Entonces Ok Ok La veo decente Digo No veo que sea una carta Como para llevar Tres copias En un deck De synchros Pero si Como podrías llevar Una copia De ellas Entonces Vale Me agrada también Y bueno Esas son todas las cartas UR Y SR Les repito Les voy a dejar El enlace Tanto del oficial Cuando se haga oficial Pues ya van a poderlo ver Como de DLM Pero bueno Mi opinión Sobre esta caja Es que Pues ves Está decente La verdad No sabría decirles Si se van a hacer meta O no El problema Es que van a ser Muy caros Por lo pronto Las cartas que hemos visto O sea Tanto los aliens Porque tienes que irte A una caja pasada Grande Lo bueno es que nada son cartas R Pero bueno También Están los de agua Igual Necesitas varias cajas Entonces Igual va a estar caro Y aparte El nuevo arquetipo Que son los Cristron Son muy caros O sea Si se fijan UR SR Entonces Ah Los veo todos muy caros Pero bueno Ahora Que se vayan a hacer meta O no No estoy muy seguro O sea Porque si fijan los Cristron Lo único que tienen Es su Synchro UR Lo bueno es que es Muy bueno Puede desterrar Tres cartas Entonces Pues vale De ahí en fuera Parece ser pues Una caja Dedicada a Hacer Synchros Más rápidamente Entonces Está muy buena Para los que les gusten Los Synchros Porque ya varios de estos Dex Ya es como que ya Ya quiero hacer Synchro Vámonos 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 Pero bueno Ustedes díganme Que opinan En los comentarios Sobre esta cajita Y luego haremos Un directo ya hablando De todas las cartas Las cartas R Que vienen Porque hay varias cartas Interesantes Pero bueno Muchas gracias por ver este video Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.